Que marcará tu destino Y cuando yo lo decida Tú vendrás a mi lado Cuando haya llegado el día De tu terrible tragedia Ya no tendrás más remedio Que venir a mi lado Me vestiré de colores Me adornaré con un pelo Con flores en el cabello Te llevaré a mi mundo Ha llegado la hora De que vengas conmigo Ha llegado el momento De que vengas a mí Ha llegado la hora De que vengas conmigo Ha llegado el momento De que vengas a mí Ay, 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 ay Descansa ya Duérmete ya Descansa ya De que vengas conmigo Duérmete ya Descansa ya Duérmete ya Yo soy juez La alegre Catrina Que marcará tu destino Cuando yo lo decida Tú estarás siempre a mi lado Y tú estarás le 바�arle De que vengas conmigo Ha llegado el momento Y tú estarás libre De que vengas conmigo Saúl Conmigo Y tú estarás lejos Y tú hoguera 주 Y tú estarás libre En esta tumba sagrada Donde descansan tus restos Yo te prometo cuidarte Y adorarte para siempre Levántate de tu techo Pues tienes que complacerme Tiene una naranja excitante Que durará para siempre Te vestiré de colores Me adornaré con tu piel Con soles en el cabello Te llevaré a mi mundo Esqueleto, esqueleto Tu cuerpo no me sirve Pero a tu alma bendita Me la llevo a bailar Esqueleto, esqueleto Tu cuerpo no me sirve Pero a tu alma bendita Me la llevo a bailar Ay, 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 ay Ven a bailar Ven a bailar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me la llevo a bailar Me levántate de tu techo Me levántate de tu techo Baila también No me sirve a bailar A bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!